Bueno, el Brasil Mix, wow, estamos felices con este ritmo, me atrevo a decir que nos representa definitivamente toda esa energía que tenemos como equipo, justo con el profe vamos a poder llevar a la pista, ya que nos tocó el divertido y alegre Ache, así que estamos muy felices y ya esa energía que desborda queremos plasmar en la pista y llegar a toda la gente y al curado por supuesto. Definitivamente yo creo que nos proyectamos como equipo hasta la final, ya nos vemos en la final porque de hecho ya presentamos el siguiente ritmo también, ya presentamos la siguiente propuesta que viene, así que tenemos toda la confianza de que vamos a dar todo en este Ache y vamos a pasar por supuesto ya al siguiente ritmo.